Hola niños inteligentes, espero que estén muy bien allá en su casita. Y bueno, seguramente tú ya hiciste una lista de las cosas que tiene un anuncio. Y bueno, en este video te voy a mostrar precisamente eso, qué es lo que debe tener un anuncio, para que tú revises si tienes, si has escrito todo lo que debe tener un anuncio, si te falta algo, o sea, hay que corregir algo. Ok, pues empecemos por aquí. Muy bien, yo te pedí que observaras este anuncio. ¿Qué es lo que debe tener un anuncio? Pues bueno, lo que habíamos visto la semana pasada, debe estar esto, que es una frase llamativa, que regularmente, como te dije en algún audio, puede estar en la parte de arriba o abajo de lo que se va a anunciar. Pero debe tener una frase llamativa. También debe tener esta parte. Aquí en esta parte es lo que se va a anunciar, o lo que se anuncia. Un anuncio siempre debe tener lo que se anuncia. En este caso, en este anuncio, en este anuncio publicitario, se está anunciando una clínica dental. Muchas veces había, muchos hubieron confusión en ver los anuncios, qué es exactamente lo que se anuncia. Aquí es muy fácil saberlo, porque tiene un, las letras tienen un diseño diferente al resto del anuncio. Ustedes observan, todo está con un tipo de letra, pero en esta parte están de diferentes tamaños, tienen un dibujo a un lado. Entonces, regularmente lo que se anuncia siempre es con una letra diferente, ya sea como está diseñada el nombre de la marca o el nombre de la tienda. Tal vez, como vemos, Soriana, Farmacia López, Mi Tienda, todo está con ciertas letras, ciertos colores, algún dibujo a un lado. Entonces, así es como podemos nosotros identificar lo que se está anunciando. Y bueno, ¿qué más debe de tener un anuncio? Esta parte, que es la información del producto o servicio. Sí, es decir, bueno, en este caso están anunciando que en esta clínica dental, pues hay promociones, ¿verdad? Pero hay muchas otras cosas que puedes mencionar acerca del producto. ¿Cómo es? ¿Cuánto cuesta? Los tamaños, lo que tienen, si hay algún beneficio, etc. Para que la gente, pues le llame la atención comprarlo o, en este caso, usar el servicio, ¿verdad? Y bueno, otra cosa, pues muy importante, muy, muy importante en los anuncios, que es la imagen o la decoración que debe de tener el anuncio. Si tú te fijas, en todos los anuncios hay imágenes. De hecho, tú me dijiste, la mayoría de ustedes, de tus compañeros, me dijeron que lo que más les llamaba la atención eran las imágenes grandes y las letras grandes, sobre todo si son de pizza o de hamburguesa o algo por el estilo. Entonces, esto no debe de faltar en un anuncio. Una imagen y que hay una decoración muy bonita alrededor para que llame la atención. Y lo último es esta parte, este, ¿qué es el contacto o dirección? Tú vas a hacer un anuncio sobre un lugar o una persona que hace cubrebocas, así que es muy importante que pongas esta parte de contacto o la dirección del lugar o de la persona, ¿sí? Aquí en este caso, pues tienen también una página de internet, pero el contacto puede ir desde la dirección, el número de teléfono, la página de internet, o una de esas tres, dependiendo. Por ejemplo, veíamos el caso del anuncio de mini mascota, que abajo solamente venía la página de internet porque no era un sitio real, era un sitio, una tienda que solamente estaba en internet. Así que esto puedes, esta información es muy importante para que las personas que se interesen por comprar o por ir a este lugar, pues puedan ir a ese lugar a atenderse o a conseguir lo que desean, ¿ok? Y bueno, eso es todo por ahí. Estas son todas las partes del anuncio. Yo te pido, este, que, que yo espero más bien que te hayas tenido todos estos puntos. Si no puedes agregarlo, puedes cambiarlo, si lo escribiste de otra manera, no importa. Lo importante es que sean estas partes las que, las que tenga el anuncio, ¿ok? Entonces, pues bueno, yo me despido. Espero que estés muy bien y te mando un fuerte abrazo. Cualquier duda, mándame un mensaje de texto o un adiós. Hasta luego.